Un saludo a mis amigos de Lucas Oil, a mis sponsors que me han ayudado por más de 10 peleas, les agradezco mucho su apoyo, su patrocinio y aquí estoy como siempre representándolos, ahorita yendo a mi entrenamiento para prepararme el 4 de mayo, una pelea que tené contra Daniel Mares defendiendo mi título Pluma, 126 libras y estoy listo, estoy al 100% para representar a Lucas Oil, a mis sponsors y a toda la gente que me ha apoyado también, gracias por su apoyo, les mando un gran saludo y nos vemos 4 de mayo.